Donde se disputa un codiciado campeonato que significa fama, dinero, giras y el reconocimiento del público como un premio al trabajo atlético. Por el campeonato nacional de tríos lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, con licencia internacional para destelazar a sus adversarios, los mosqueteros del diablo, forjados en Tepito, Distrito Federal, los brazos. ¡Legítimos retadores integrados por el despiadado y desafiante brazo de oro! Por el robusto, ágil y melodramático, con más de ciento treinta kilogramos de simpatía, brazo de plata. Capitaneamos por el enérgico, estricto y violento brazo. En la esquina contraria, los actuales campeones, en una coordinación donde la lucha se hace un arte. Integrados por el prisma de la técnica, con facetas de diamante y presencia de ninja moderna, el ídolo del momento octagón. El tigre blanco, elegante y agresivo, con el misterio de un lama tibetano. ¡Máscara sagrada! Capitaneamos por un luchador de una estirpe de gigante, el titán del continente perdido, Atlantis. ¡Máscara sagrada! ¡Máscara sagrada! ¡Máscara sagrada! ¡Máscara sagrada! Bien, pues ahí está el referín Roberto Rangel, también el gato Medina, dando las indicaciones de rigor a los seis elementos. Esto será una lucha totalmente técnica. y los brazos pues saben bastante de esto, por algo son de los mejores elementos del pancrasio nacional porque conocen las dos escuelas, la ruda y la técnica, por algo han sido monarcas universales de tríos arranca esto, aparece el gánter de la crónica, el hombre del guante negro Arturo Rivera gracias Miguel y vámonos con el brazo y octagón ahí está el brazo siendo sometido con esta pasada campeonato muy joven para estos jóvenes también, octagón Atlantis y máscara sagrada quienes el primero de mayo en este escenario, nos lo había señalado Miguel conquistaron el título sobre Tigro, Leono y Pantro así que es su primera defensa y le salieron candidatos rápidamente y unos hombres de colmillo largo y retorcido uno, dos, solamente queda en eso, el brazo y octagón nos hemos visto Raúl Sarmiento en otras luchas sin apuesta a los brazos ser muy técnicos, o sea, no les costará tanto trabajo sí, conocen muy bien la técnica, ellos han trabajado mucho con su padre y Felipe Hamli en el gimnasio y la verdad son gente que conoce muy bien la técnica de la lucha olímpica la grecorromana, entonces pueden aplicarse perfectamente en cualquier terreno hay gente que se pone muy nerviosa cuando ve a octagón pero aquí está este arte marcialista que ha tenido una carrera plena de ascenso triunfos y que está aprendiendo muy bien el negocio y definitivamente tiene los recursos suficientes para salir con la experiencia que presentan sus rivales aquí con el brazo, se dan la mano y en este primer escarceo sale mejor librado octagón y vámonos ahora con máscara sagrada y el brazo de oro máscara sagrada con mayor estatura que compensa en ese sentido con el tonelaje el brazo de oro y ahí está sujetándolo, aplicando castigo al antebrazo bien, máscara sagrada quitándose el castigo evitando con ese levantamiento de la espalda el brazo de oro que haya precisamente conteo del güero rangel que está muy atento castigo al tobillo pero bien se está zafando ahora pues le quiere aplicar ahí otra llave pero máscara sagrada no logra su objetivo bien hasta el momento esta lucha los dos bandos aplicando se nos falta ver todavía a Atlantis y al brazo de plata aquí lo toma por el cuello lo lleva, no hay toque de espalda lo toma, vea usted como le está sujetando el brazo tratando de maniatarlo brazo de oro está consiguiendo su objetivo estas llaves Raúl cuando se aplican con constancia normalmente van minando las fuerzas del rival sí, eso es lo que se intenta en estos momentos ir iniciando un castigo hacia determinada parte del cuerpo para con ello buscar la táctica para lograr la victoria exactamente y aquí está ahora pues ahí le da las costillas para que por instinto doble los brazos y vamos a ver si se puede zafar del castigo lo hace con propiedad del brazo de oro y dice pues está bien máscara sagrada pues vamos a seguirle esta lucha todavía le falta cuerda tiene con qué y vamos a esperar porque de momento empieza a hacer así el llaveo mucha lucha Raúl del cuadrilátero Puente ahí que está aplicando perfectamente en su humanidad máscara sagrada para evitar ir al toque de espaldas pero es donde entra la capacidad del rival exactamente y ya con un giro logra el brazo de oro quitarse el castigo que le estaban aplicando aplausos para ambos se van a sus esquinas y los que faltaban el torqui que goza y en serio con esta vuelta y le aplica patada voladora el segundo intento y lo falla Atlantis como que estos entraron con más estamina Raúl con mayor energía mayor velocidad sobre todo buscando Atlantis con eso tomar la táctica es lo que tú decías hace un rato aquí quizás sin llaveo pero sí a base de velocidad para alcanzar a brazo de plata exactamente a caray qué bien la hizo el brazo de plata y hasta Atlantis pues tiene que reconocer que su rival es de polendas que tiene capacidad y aquí está Octagón que regresa con el brazo empieza el juego de cuerdas ahora saltando bien y se lo lleva así Octagón aplica y no de muy buena forma la patada pues se molesta el brazo pero Octagón le explica que todo es dentro de lo reglamentario la explicación de Octagón satisface perdón al brazo y ahora regresan brazo de oro y máscara sagrada muy joven aún la contienda como para definir ganador Raúl muy joven está buscando el bando de los técnicos la velocidad como su principal arma máscara sagrada fue el único que no salió muy bien librado del primer escarceo y aquí el brazo de oro nuevamente está sacando la mejor parte vamos a ver si ya reacciona máscara sagrada exactamente y es muy cierto porque luchar a ras de lona Miguel como que desgasta más a estos jóvenes por el tonelaje de sus rivales si hay una ventaja en ese aspecto del tonelaje hay otra ventaja para observar los albarados el acoplamiento son muchos años ya de luchar juntos mucha lona recorrida bastante experiencia en este tipo de combates donde han sido monarcas universales así que pues la tienen difícil los técnicos en esta ocasión y ahí intenta la quebradora pero Octagón bien se sujetó de la cintura de su rival uno, dos y cuando va a venir el tercero pues quedan ahí uno, dos hace que se equivoquen y cuidado que va a volar Porchi y ahí está el sentón ahora de sus hermanos dos, tres a ritmo de los rugos está acabando esta primera caída vaya desenlace Octagón que quiso sujetarse de la cintura del brazo de oro este lo alcanzó a poner y aquí vamos a ver el vuelo final después de que quedaron ahí juntos los tres nadie quisiera estar en ese lugar nos sentimos por Atlantis Octagón y Máscara que sufren con ello la derrota en la primera caída por Televisa la mejor lucha libre Brian Bosworth es un policía diferente tiene su propia manera de hacer justicia su propia manera de enfriar los ánimos Stone Cold Brian Bosworth es Stone Cold clasificada R ahora exhibiéndose no se la pierda Sol arena mar calidad y distinción Ritz Acapulco cinco estrellas al alcance de su mano ya están aquí los doce supervideos musicales de los cuatro grandes de México un videocasset con doce canciones de video los brauncos el mazamego el mazamego el mazamego el mazamego los varón de aparaca mueve los pies a este copazo un patadito pero tampoco recuerda que un brazo en miniatura traemos al veneno así como eres los mierda como se llamas tú muñeca de ojos Ordena este videocassette y reciba una conexión con los pósters oficiales 18x24 de los Barón de Apobaca, el grupo Impacto de Montemorelo y los Mier, 1-800-34-DATEL. El campeonato nacional de tercias, ahí está atacando de lado el brazo a Máscara Sagrada, empieza la habilidad, la agilidad, la técnica de Máscara Sagrada ante el brazo. Bueno pues los aplausos del respetable para los seis elementos están brindando una lucha totalmente técnica, aparece ahora Atlantis frente al brazo de oro, va a las cuerdas Atlantis y ahí se lleva este golpe de antebrazo por parte del brazo de oro. En mala situación Atlantis, Raúl Sardiento, muy golpeado, le tocó la peor parte de la plancha, pero ha reaccionado y ahí está tratando de salir adelante. Bueno pues ahí está el brazo de oro frente a Atlantis, tendrá que sacar toda la experiencia, este luchador Atlantis, el alumno de Cuauhtémoc, el diablo del astro. Dos escuelas diferentes, dos estilos opuestos, callando octagón ahí, ante el brazo, ahora proyecta la octagón contra la unión de las cuerdas. Bueno pues se está imponiendo la reciedumbre, el acoplamiento ya de muchos años de los hermanos Alvarado. Ahí está octagón, parece ser que el reaccionado va a las alturas, se está llevando en esta rana invertida al brazo, las patadas voladoras de Máscara Sagrada contra el brazo de plata. Aparece Atlantis, una quebradera en todo lo alto contra el brazo de oro y se rinde el brazo de oro. Bueno pues sacaron la casta, los técnicos que están emparejando la contienda por Televisa. Claro, la mejor lucha libre del mundo. Bueno pues aquí ha llegado ya la hora de la verdad, estamos ya en esta tercera y definitiva, te escuchamos Arturo Rivera. Pues vamos a ver, la situación está muy pareja. Los brazos querían dedicar esta lucha al lugar donde nacieron, la colonia Valle Gómez. A ellos les dedican la lucha a todos los que fueron sus vecinos y sus amigos. Ahí sigue esta lucha de carácter técnico y la gente la ha gozado Raúl. La ha gozado y se ha metido en ella y la verdad es que han recibido a estos brazos muy bien como técnicos, los quieren mucho. Hay muchas forras para ellos y están la gente disfrutando de una lucha de campeonato que no siempre son espectaculares y ahora sí lo está haciendo. Exactamente vea usted todo lo que hace este hombre que tiene grande el corazón, grande el tonelaje y también su capacidad luchística. Y entre los técnicos octagonos decía que dedica la lucha a la señora Amanda Neira en Torreón, Coahuila. De ahí está Octagón precisamente ejecutando estas llaves pasadas, posición de arte marcialista y todo queda ahí en simple escarceo para el brazo de oro. Máscara sagrada manda saludos a Joel, Edgar y Fanny Méndez de la Colonia Ejército Nacional. Y en esta lucha de campeonato nacional, también presentes en los saludos Roberto y David Cervantes de la Colonia Valle de Guadalupe. Mientras vemos al brazo de oro con Octagón ahí ejecutando este castigo que es bastante doloroso y eso lo saben los luchadores. ¿Cómo le sujeta las piernas? El güero Rangel va y pregunta a Octagón si se rinde y es que estos son de los que duelen y en serio Raúl. Sí, y ahí está tratando ya de levantarse Octagón para lograr y recibe desde las cuerdas las indicaciones de Atlantis para buscar la manera de salvarse el castigo. Va a buscar las cuerdas y vamos a ver si llega. Exactamente, es lo que le dice Atlantis. Hace más para atrás y llega a las cuerdas. Y la misión del brazo de oro es precisamente evitarlo. Y se lo lleva al centro del cuadrilátero y pues las opiniones se dividen. Brazo, brazo, grita mucha gente y otras Octagón, Octagón. Y en fin que esta lucha está en un toma y daca impresionante. Ahora Atlantis dentro de lo legal trata de llegar a tocar la mano de su compañero para con ello romper la llave. Pues ahí está, no puede Octagón que está guardando energías de momento. Bien trenzado de las piernas lo tienen. Así que pues metido en un verdadero lío. Y estos son los hombres que sufren también los actuales campeones nacionales de trío. Están luchando por defender ese título gallardamente. Y algo reclama ahí el brazo de oro. Decían que ya se vea rendido Octagón. La gente los está follando mucho. Pero no se ha rendido, ha resistido el castigo. Es una verdadera prueba de juego esta lucha del campeonato para Octagón. Que finalmente lleva la cuerda. Consiguió el objetivo. Tardó y mucho, pero lo consiguió. Dice, nos vamos a zafar. Y llega el brazo de plata a deshacer todo ese encambre. Que era la llave. Aplausos para los dos luchadores. Y está ahí Super Porky listo para continuar en la acción. Prometió que si ganaban el título solo iba a cenar 120 tacos. Sino que se cuiden las cazuelas. Uno, dos y se zafa Atlantis. Y parecía que todo estaba liquidado para el capitán del bando de los técnicos. Y aquí está nuevamente para irse ejecutar la llave. Y ahí lo lleva con esta perfecta ejecución. Vamos a ver, uno, dos. Sacando fuerzas de flaqueza, Raúl. Está levantando a Atlantis. Y atacando. Ahí está Atlantis. Doble patada, triple, hasta que lo tumba. Derribó el muro. Y aquí lo va a llevar. Hay cuerdas de por medio. Así que definitivamente Atlantis, a pesar del coraje que tiene, pues vuelve a su esquina y Máscara Sagrada enfrentará al brazo. ¿Cuántas veces ha fallado de entrada Octagón y ahora Máscara Sagrada? El Raúl. Cuando llegan intentando el topo. Han intentado sorprender de esa manera. Pero enfrente hay gente con mucha experiencia. Y ahora es el brazo el que está tratando de hacer este castigo. Vamos a ver si por fin logra una rendición. No se rinde, no se rinde. Dice que no. Y el güero Rangel es muy explícito el referee. Vea usted cómo. Dice Máscara Sagrada no. Y lo corroboran los referees. Ahí está el gato Medina. Y este castigo también con una palanca. Es un candado, gracias. Es un candado a los brazos. Ahí está sufriendo y en serio. Y mire su hermano, el brazo de plata al fondo, cómo se va supervisando. Y bien por Máscara Sagrada, que ahora se lo lleva por todo lo alto. Busca y provoca esto. Así que Máscara Sagrada se está saliendo con la suya. Romper el castigo y tomar la iniciativa. Tenerla. De esta forma, pregunta el güero Rangel al brazo. Que si puede seguir en la contienda, no hay rendición. Castigo al brazo de Máscara Sagrada. Y vea usted. Ahí lo tiene. No hay toque, no hay toque. Uno. Dos. Y cuando parecía que el güero llegaba a los tres segundos, se molestan los brazos. Porque dicen que no hubo conteo desde antes, Raúl. Sí, es lo que dicen, que no había contado. Pero el güero está muy cerca, realizando un gran trabajo. Aquí Octagón, nuevamente se equivoca en ese tipo de entradas. Que debe de trabajarlas mucho. Pero ahí está con el porfis. ¿Se lo va a llevar? A caray. Y ahí está Octagón. Uno. Dos. Todo queda en un suspenso. Porque el Super Porky ya tenía Octagón a mal traer y ahí lo sujeta. Los van a tratar de estrellar. Ahí los hermanos Alvarado están estrellándose. Y vamos a ver si consiguen la estrella. Ahí está Atlantis con este giro de la muerte al centro. Uno. Dos. Y se sopa el castigo. Vaya momento de expectación este. En la arena Coliseo. Pero parecía que los campeones retenían el título. Está abajo del cuadrilátero Octagón. El brazo sujetando a máscara sagrada. Se molestaron y en serio. Porque ya los tenían liquidados los técnicos. Y vamos a ver si consiguen. Ahí puede venir el toque de espaldas en la viveza. Vea usted que aviva el bando de los técnicos. ¿Y qué está pasando con el brazo de plata? No se rinden. Va. Pues no cabe. El problema es que no cabe entre todos como para ir al toque de espaldas. Y pues le abren un espacio. Tiene que ser un boquete grande. Uno. Dos. Y por poco pierden el campeón a todos. Yo creo que el conelaje Raúl fue lo que no ayudó en esta ocasión a los brazos. Falta un poquito de velocidad. Porque lograron recuperarse. Ahora si Octagón entra bien. Da las patadas. Va a volar. Va a buscar abajo del cuadrilátero a su rival. Que es el brazo. Atlantis. Aquí está con esta quebradora. Que pone en malas condiciones al brazo de oro. Pero no se rinde. Muy explícito. Reiteramos el referee. Al cual tenemos que seguir en este tipo de acciones. Y nuevamente. Y esta es quebradora en todo lo alto. Pero hay cuerdas de por medio. Ya le dicen a Atlantis. Como no quería. Pues le ponen paz ahí. Con ese abdomen del tamaño del mundo. Y a volar. Lo que ha provocado este brazo de plata. Es que se lleven a sus compañeros. Que es esto. Cuidado. La Ecazombe. El vuelo. De brazo de plata. Y aquí el que sea más valiente. Será el que regrese al cuadrilátero. Parece que se rinde el brazo. Lo está rindiendo Octagón. Pero tienen que regresar. Atlantis. Es el capitán. Ya regresa. Regresa también. Este hombre. Pero habían rendido. Al brazo Arturo. Al brazo. Sí es cierto. Gracias. Gracias Raúl. Es cierto. Atlantis era el capitán. Pero el brazo era el capitán del bando de los rudos. Así que los brazos. En esta ocasión. Se quedan con las ganas. Vaya lucha sensacional. Que hemos tenido. Estamos en Televisa. Con la mejor lucha libre del mundo. Bueno y este es el momento de la emoción cuando los brazos en una actitud por demás deportiva. Le están poniendo los cinturones. Le están poniendo los cinturones a los que fueron sus rivales. Y la gente se les entrega a los seis gladiadores Miguel. Porque dieron lo mejor de sí. Bueno pues seis deportistas muy profesorales. Seis hombres que dominan este negocio. Este deporte espectáculo de la lucha libre. Una actitud deportiva de los brazos. Estamos reconociendo la victoria de los Morarcas. Vamos a ir con Tony. Escuchamos y vemos tu cartón Tony. Sí gracias. Bueno pues todo cae por su propio peso. Los brazos hoy tenían una cazuela gigante que no se la pudieron acabar. Y aunque estén tristes mis amigos de la colonia Valle Gómez. Podemos decir que los hermanos Alvarado hoy perdieron. Y los técnicos cenaron brazos a la leña con pimienta oriental. Ahí vemos a Octagón. Que fue el que le puso la gran pimienta a esta función. Y allá abajo también vemos a Gaby Ríos. Que está pidiendo un poquito de ese manjar. Para ver si se recupera de lo que le sucedió esta noche. Gracias Tony. Y nos vamos. A nombre de todos los que hicieron posible esta transmisión. El ingeniero Carlos Villanueva de la unidad 2. Televisa Chapultepec. De Gregorio Mendoza de la producción. De Miguel Ramírez. Y el centro de postproducción. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido para ustedes. La mejor lucha libre del mundo. Hasta la próxima. La mejor lucha libre del mundo. La mejor lucha libre del mundo. La mejor lucha libre del mundo.